En esta sesión vamos a hablar de vigas de acoplamiento, que vienen a ser estas vigas que unen dos muros, denominados muros acoplados. Evidentemente, este elemento viga sirve para transmitir las fuerzas entre los muros. Y nos vamos a concentrar en este tipo de elementos, donde la relación de la luz libre entre el peralte esté en este rango. Entonces, este tipo de elementos trabaja en conjunto con los muros. Tenemos el mecanismo de falla que se espera, que los muros fallen de esta manera, falla uniforme. Y las vigas de acoplamiento fallen de esta manera corta. Aquí tenemos un elemento que está a tracción y en el otro sentido tenemos un elemento que está a compresión. Esto conlleva a diseñar las vigas de acoplamiento con elementos diagonales. Elementos diagonales, básicamente como si fueran columnas. En práctica estamos diciendo que acá hay un elemento diagonal como columna y acá también hay otro elemento diagonal como columna. Entonces, al ser de esa manera, es una columna, cuando hay tracción, trabaja el acero, el acero longitudinal aquí. Y cuando hay compresión, aquí trabaja en forma conjunta el acero longitudinal y el núcleo confinado de la columna. Entonces, son dos, dos columnas diagonales. Aquí ya, para ver cómo es el cálculo un poco, al tener una fuerza lateral, el sismo, sismo pues en esencia va a generar compresión aquí y va a generar tracción aquí, ¿no? En la cimentación. Entonces, en orden inverso se genera estas reacciones sobre el muro, ¿no? E y C. Y además, el sismo va a generar, pues, un momento. Un momento que genera la base sobre los muros. MN1 y MN2. Luego, cuando desacoplas, corte ahí, tienes este equilibrio, ¿no? Tienes que el cortante que suma en todas las vigas debe ser igual a C, ¿no? Y al lado izquierdo de la misma manera, ¿no? El cortante debe ser igual a T, que básicamente es esto de por ejemplo. Luego, hay un concepto de grado de acoplamiento, dado por esa relación. Este grado de acoplamiento está en valores de 0.3 a 0.5. En este esquema podemos ver, pues, que el muro, perdón, que la viga trabaja a corte, prácticamente a corte. Entonces, como comentábamos, teníamos lo siguiente, ¿no? Un elemento diagonal que trabaja a tracción, o del refuerzo a tracción. Y la compresión en el otro sentido. Y la columna como tal, todas las barras a tracción. Y aquí el núcleo, ¿no? El núcleo que forma esa columna. Este de acá, con respecto a este núcleo, trabaja a compresión como una columna. Mientras que en el otro, solo están trabajando los refuerzos. Solo trabajan los refuerzos longitudinales. Mientras que en el otro sentido, que es compresión, trabaja el refuerzo longitudinal. Y el núcleo confinado de concreto. Listo. Entonces, se tiene lo siguiente, ¿no? Descompones la fuerza TU. Descompones la fuerza CU. Iguales. Se puede tener esta relación. TU igual CU. Y obviamente, debe ser menor o igual a la resistencia nominal del refuerzo. Área cero por FY por el factor phi. En la práctica, esto, ¿qué viene a ser? Viene a ser siempre que TU menor o igual a phi TN. Eso de ahí. Entonces, tenemos eso. Tenemos esto. El cortante BU de la resultante vertical, cuando se descompone TU, T1. Son iguales. Tenemos esto. Como TU vale, está en función del área de acero y FY. TBU vale de esta manera. Y el momento nominal último. Básicamente está dado por las fuerzas horizontales. Estos. Esta fuerza horizontal. Y también va a ver esta fuerza horizontal descomponiendo el brazo de palanca, que es H menos 2 de prima. Ese sería el momento. Igualito que el anterior. Básicamente esto es MU. No era igual. Y MN. Solamente está haciendo eso. De ahí se despeja el área de acero. Y tenemos el área de acero necesario. Aquí. Eso es cuando el sismo actúa en una dirección. Como el sismo se considera que actúa en dos direcciones, también acá se tiene el mismo área de acero. Entonces acá, como pueden ver en este esquema, este elemento diagonal, el detallado del acero es como si fuera una columna. Es decir, tiene sus estribos y todos los requerimientos para una columna. Y obviamente, pues, tiene que tener su longitud de anclaje necesario para desarrollar F y N. Tanto aquí, como aquí, un esquema diagonal, en corte se ve de esta manera. Este de acá vendría a ser el rojito. Y azul vendría a ser esto. En la parte central, obviamente, se van a intersectar una parte de los aceros. Y además, hay que colocar refuerzo perimetral en la viga, ¿no? Obviamente en la viga. Y también refuerzo longitudinal propiamente en la viga. Longitudinal. Y este refuerzo transverso. Entonces, pero estos elementos ya no trabajan a flexión, ¿no? Porque este elemento de acá y este de acá resisten corte y momento a la vez, ¿no? Aquí. Es decir, con respecto a la parte teórica, ¿no? Ahora vamos a ver lo que indica el código ACI 318 y el 19. Entonces, nos dice que va a haber dos tipos de detallamiento para vigas de acople, ¿no? Es una opción. Y esto vamos a comentar. Entonces, como indicaba, este detallamiento, este es un elemento columna y el de acá también es un elemento columna con sus respectivos estados. Entonces, ¿qué nos indica, no? El área cero, ya sabemos cómo calcularlo. Luego hay una separación S, ¿no? Separación S que tiene que cumplir los estribos de esa columna, pues, el elemento diagonal. Y eso, como es, como columna, básicamente viene a ser esto. Entonces, esa es la separación. La separación máxima entre estribos. Y obviamente tiene que cumplir con todo lo que se necesita para columna. Entonces, ¿qué más tenemos? Este refuerzo de anclaje debe ser la longitud de desarrollo, pero multiplicado por 1.25. Es decir, en la práctica simplemente es 1.25 longitud de desarrollo a tensión. ¿Qué más tenemos? Aquí es 6 veces el diámetro de la barra. Se refiere a la barra longitudinal. Entonces, ya tenemos el refuerzo longitudinal del elemento diagonal. Ya tenemos el refuerzo transver. Ahora vamos a hablar del refuerzo longitudinal que corresponde a la viga. Tiene el cero. Este de acá en toda su longitud. Entonces, tanto ese refuerzo longitudinal como el refuerzo transversal en la viga propiamente debe tener una cuantía mínima. La cuantía mínima que debe cumplir esos refuerzos. La cuantía mínima es 0.002. La cuantía mínima es 0.002. Esa es la cuantía mínima. Y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, aquí vamos a ver ya el corte A. En el corte A se tiene lo siguiente. Estaba indicando que hay una cuantía mínima. Refuerzo longitudinal en vigas. Y la separación máxima debe ser 30 centímetros. Es decir, todas las, todas estas vigas de verde, o este refuerzo longitudinal de verde, tienen una cuantía 0.02. Y el área es 0.02. Debe doble por S, ¿no? Ese viene a hacer esa separación. O sea, como... Listo. Entonces, máximo deben estar... Y la separación máxima debe ser 30 centímetros. La separación máxima debe ser 30 centímetros. Entonces, ese es el refuerzo longitudinal en la viga que se distribuye en forma uniforme en todo el perímetro de la viga. De la misma manera, se calcula el refuerzo transversal en la viga. Este de acá. Este. Este. Simplemente, el área que nos sale al aplicar esta fórmula viene a ser la cuarta parte en cada lado. ¿No? Listo. Entonces, eso es con respecto al refuerzo longitudinal y transversal en la viga. Ahora vamos a hablar de este elemento de aquí. Propiamente, ese elemento diagonal se comporta como una columna. Este es un... Esa columna tiene sus estribos y tiene, en algunos casos, según el diseño, los crosti. Entonces, también tiene ancho mínimo que cumple. El ancho mínimo debe ser la mitad del ancho de la viga, como mínimo. y el peralte debe ser mayor la quinta parte de ese ancho. Estas dimensiones mínimas se refieren de cara a cara externa de estribos. Y, propiamente, la columna, pues, tiene un propio recubrimiento mayor y las dimensiones son mayores. Entonces, el área, el área de esa columna, vamos a sombrer aquí de color azul, color rojo, bueno, esta área, después, doble recubrimiento a cada lado, y es B1 más 2 recubrimiento, más 2 Bc. Ese viene a ser el área. Luego tenemos el área del núcleo confinado, B1 por B2. Ahora bien, como decimos que este elemento se comporta como columna, la separación de estribos aquí debe cumplir con esto. Hay una cantidad mínima de acero por refuerzo transversal que asignamos en ambas direcciones, esta dirección y en esta dirección, como una columna. y además, para poder controlar que las fisuraciones, la resistencia nominal a corte no debe exceder 2.65 F'c a Cb doble en unidades MKS. Todo esto es en MKS. Y obviamente a Cb doble viene a ser toda la sección de la viga. La separación máxima de estos refuerzos transversal en los elementos diagonales debe ser 35. Entonces, hemos comentado cuando la vara longitudinales tienen estribos, comporta como una columna. Ahora vamos a la segunda opción en la cual este elemento ya no tiene refuerzo transversal. Es decir, ya no tiene estos el que va a tener un refuerzo transversal como un elemento columna va a ser el perímetro de la viga. Tanto el refuerzo longitudinal como transversal. Es decir, refuerzo longitudinal y este refuerzo transversal como columna. Esto básicamente está relacionado al refuerzo del estribo. Exactamente. recordar que los momentos lo toman estos elementos diagonales como también el corte no el refuerzo longitudinal de la viga en sí. Entonces, primer requisito la separación de esos estribos debe ser el menor de estos dos valores. Separación. ya sabemos que el diámetro de la barra es el diámetro de la barra longitudinal y de todas maneras se tiene que cumplir que las barras ancladas en los muros deben tener una longitud de tensión de 1.25 veces. ahora vamos a ver este corte B obviamente acá solamente está mostrando la mitad del refuerzo porque ahí el refuerzo es continuo es decir este de acá viene hasta acá y los verticales continúan entonces en el corte BB se tiene lo siguiente pueden ver en este corte BB esto no tiene estribos tampoco este grupo de acá de los estribos están perimetrales propiamente a la viga de la misma manera se va a calcular estribos en esta dirección y también en la otra dirección y el acero mínimo acero mínimo a asignar está dado aquí el acero mínimo a asignar tanto horizontal como vertical y obviamente el refuerzo longitudinal es similar que en el caso anterior longitudinal mirar que en el caso anterior pues en este tiempo se toma en cuenta bastante el confinamiento a través de estribos y ramas y ya el elemento diagonal solamente tiene barras longitudinal para los cálculos ahí se tiene AG y ACH listo en conclusión pues básicamente este elemento viga viga de acoplamiento los elementos diagonales tienen que cumplir un alto grado de confinamiento y los elementos las varas longitudinal de las vigas son sólo por cuantía mínima listo listo que los lejos les los lejos a